Bien, continuemos hacia la torre Bueno, sería más bien la antena ¿Vieron? Las texturas, ¿Ven? WTF Como que está tratando de encargar Cuando cierra el juego No pasa nada Pero cuando lo abro Como que todavía estoy leyendo Los archivos en el disco duro Por eso es que me quedé quieto un momento Para que no afectaran el rendimiento Lo más conveniente es que no cierre el juego Y siga grabando, pero no También tengo otras cosas que hacer No, 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 no Prefiero la escopeta, una y una Porque no hay nada Perfecto, tampoco hay nada Voy, 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 tranquilos ¿Cómo se puede abrir? Busquemos otro camino Ahora sí es para acá, diva Ahora sí es para acá, diva Rrrrm No, no hay ni mierda Hey, ya hay una fábrica adelante Vamos a acercarnos Unido Pues se acaba con ellos Puta madre, no tengo No tengo bombas Apunten bien Hey, hay más Mierda Mierda Jódanos, 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 jódanos Ayúdame, ayúdame ¿Quién? Ya estoy bien Esaña Alguien me ayuda ¿Quién? ¿Quién carajo? Ayúdame Ya voy Aquí tienes Hay dos putas De mierda El agrado de fragmentación Perón derribado ¡Entendido! ¡Oh, mierda! Ah, puto, ¿quieres tu escopeta? Pues escopeta, te doy un puto Ah, ¿verdad? ¿Qué se siente, cabrón? ¡La tengo! ¡Vamos! ¡Oh, mi metra! ¡Vamos, putos! ¡What! ¡Oh, mierda! ¡Mierda! 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 ¡Ajusta tu puntería! ¡Quítate, hija de tu puta madre! ¡No mames, no mames! ¡No mames! ¡Se fue un idiota! ¿Dónde de puto? ¡Hala madre! ¡Estos cabrones! ¿Dónde de puto? ¡Sí! ¡Está de puto! ¡Uy! ¡Hijo de puta! ¡Véngase, véngase, véngase, véngase! ¡Vamos, vamos! ¡Uh! ¡A la verga, hijo de la chingada! ¡Vamos a entrar en la fábrica antes de que aparezcan más! ¡Me costaron! ¡Bien granal! ¡No tenía! ¿Aquí hay otra y que otra? ¡No puta madre! ¡Perfecto! ¡No! ¡Ay! ¡Ven, espérenme! ¡No hay nada más! Creo que no ¡Ahí está! ¡A veremos! ¡Siento algo de ayuda por aquí! ¡Ahí está! ¡Vaya! ¡Vaya, mire! ¡Una vieja fábrica de centauros! ¡¿En serio?! ¡No revienten vainas! ¡Bien! 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 ¡Cómo no! ¡Quiero reventarlas todas! ¡No hay ni mierda por aquí! ¡Nada por acá! ¡Nada por acá! Está acá arriba, ya sé, pero a ver Estoy revisando Nada aquí, nada allá Ok, ya rápido, una vez se ha revisado todo Pues ya me puedo subir, sin problemas A ver, nada Pim, perfecto Cuidado, cabrones Hija de puta Toma, puto Ah, no mames, no sé cómo me tiró Ayúdenme, cabrones Tú, cabrona Hijo de puta A la madre Y luego rebotan Toma, puto Toma, puto Obvio Ya tengo todo Así que ya no hay problema Así ya está lleno hasta el culo Mi pistola La cagué, reinicié el puto capítulo sin que me diera cuenta Ay, ya perdí mi magnum, pero La torre de radio La torre de radio debe estar adelante No pasa nada Seguro llegamos sin contratiempos Ya, vámonos Estoy lleno ya, ¿para qué le busco? Ahí está, vámonos Shit ¡Levántame! ¡Lo tengo! ¡Zuby derribado! ¡Ni lo pienses! ¡Carabén! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Ah! ¡Ah! Hijo de puta ¿Para qué le disparé, eh? ¡Me van a matar, me van a matar, me van a matar! ¡Me van de...! ¡Aaah! Vuelve a estar locado, ¿verdad? ¡Vuelve a estar locado! No, ya no me avienta lo... ¡Ramo! ¡Vale, mierda! ¡Mierda! ¡Una torreta! ¡Y ahí están los contratiempos! ¡Ha cubierto! ¡No! ¡Vuelve a estar locado! ¡No! ¡Vuelve a estar locado! ¡No! No, está en rojo ¡Es historia! ¡Aaah! ¡La cabeza lista! ¡Regresa a los mujeres! ¡Aaah! 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 ¡Mírate! ¡Está sangrando por todas partes! ¡Ja ja! ¡Te dejé arruinado, eh! ¡De puto! ¡Listo! ¿Papá? ¿Preparado para hacer esa llamada? ¡Desde siempre! ¡Llámale! ¡Espera aquí! ¡Oye, pa! ¡Espera! ¡Dile que vamos a necesitar algo más que un par de lancers! ¡Y los robots harán más mal que bien! ¡No te preocupes! ¡Ya se le ocurrirá alguna locura! ¡Siempre se le ocurre! ¡No te preocupes! ¡Nos rodean! ¡A poco! ¡Mierda! ¡Qué susto me diste! Lo siento Ya vienen los refuerzos ¿Cuánto tenemos antes de que llegue? Lo suficiente para necesitar esto ¿Qué pasa, papá? ¿Dónde nos espera? Cerca, pero hay tiempo para destruir el enjambre antes que llegue A juzgar por el ruido, atacarán en cualquier momento ¡Por eso nos atrincheramos aquí! Exacto Rápidamente Ahí está, a ver, aquí ¡Ayúdeme, cabrones! A ver, ¿qué más puedo comprar? No, pues ya me chingué ¡Cuidado! ¡Vienen de frente! ¡Tenemos un Zion! ¡Agarra! ¡Vamos! ¡Saca un bústico! ¡Mierda! ¡Pues no la quería agarrar la puta torreta! ¡Cuál está aquí! ¡Los derribados! ¡Mira que ha tenido! ¡Hijo de puta! ¡Cubre, cubre, cubre! ¡Mira que lo maten! ¡Mierda! ¡Bomster! ¡Tú pinche madre, puto! ¡Nada, se sobrecalentó! ¡Nada, se sobrecalentó! ¡Hijo de puta, perra! ¡Vengan a buscarnos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, huevo! ¡Ese no será el último! ¡Construyan y reparen lo que puedan antes de que vuelvan! ¡Uy! ¡Digo, pues ya no me queda mucho dinero, así que... ¡Uy! ¡No puede ser! A ver... ¡Digo, perdón! ¡Y que vengan! ¡No atacas por la izquierda! ¡Gran derribados! ¡Ahí! ¡Un tayón! ¡Ven de duro, ven de duro, ven de duro, duro! ¡No los contendremos por mucho! ¡Ven de rápido, rápido! ¡Ah! ¡Ven de rápido, rápido, rápido! ¡Ay, qué mierda! ¡Acaba con los Hunters! ¡Tengo que pausar tantito! Ahora sí ya está riso, pero es que Tuve que pausar ¡Puta madre! ¡Ese no será el último! ¡Construyan y reparen lo que puedan antes de que vuelvan! ¡Me cago en su puta madre! ¡No! ¡Ay no! ¡Ya la cagué! ¡A la verga ya! ¡Ni pedo! ¡Ay Dios! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahí! ¡Un Sayon! ¡Solo sostendremos por mucho! ¡Exacto! ¡Acaba con los Hunters! ¡Voy, voy, voy! ¡Ahí está! ¡Viverga! ¡Ey! ¡Tenemos raptores! ¡Hijo de puta! ¡Mínimo, me voy a chingar uno! ¡Mínimo, me voy a chingo uno! ¡A huevo! ¡Ayudan, ayudan, 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 ayudan! ¡Déjala, hijo de tu puta madre! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! ¡Ven, cabrón! ¡A ven! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡A huevo! ¡Sigues tú, cabrón! ¡Chingale a su madre, güey! ¡Ese era el último! ¡Sí, pero no por mucho tiempo! ¡Con el fabricante! ¡No, me alcanza para dos y ya la chingada! ¡Ah, esas están letales! ¡Pedazos de carne! ¡Quítate! ¡Ay, Dios! ¡Tenje hambre a la derecha! ¡Ay, Dios! ¡Mierda, un Sion! ¿Cuánto le falta por llegar? ¡Pronto! ¡Sólo tenemos que aguantar un poco más! ¡Pincha de madre! ¡Mierda! ¡Uy! ¡Hijo de puta! ¡Vamos, puto, vamos! ¡Uy! ¡Te voy a cargar! ¡Te voy a cargar, cabrón! ¡Atentos! ¡Esto no ha terminado! ¡A la madre! ¡Mierda! ¡Parece que trajeron la artillería pesada! ¡Vamos, vamos! ¡Tienes transportes! ¡Nada, se sobrecalentó! ¡No me fue de revolada! ¡Papá! ¡No me fue de revolución! ¡No me fue de revolución! ¡Ah! ¡A huevo! Ok. Yo no me deje comprar nada. Vámonos, vámonos. ¡Oh, de su madre! Este puto de larcos me jodió bonito. Vámonos, vámonos rápido. ¡Qué bonito! Ya se ve despejado. ¡No, no, no! Tienes que dejar de decir eso. ¡En serio! ¡Qué cosa! Yo de despejado, creo que nos estás trayendo mala suerte. ¿Es una broma? ¡Ay, Wester Wester, aquí! Desde que empezó esto, ¿cuándo ha estado despejado de verdad? Normalmente diría que eso de la mala suerte es una tontería sin fundamento. Pero en este caso, estoy de acuerdo. No lo digas. Esto es ridículo. ¡Mire a su alrededor! ¡Está despejado! ¡Marcus! ¡Vamos, viejo! Sí, papá. No sé cómo me convencieron. ¡Escúchenme bien! Si de verdad le estoy mala suerte, me encargaré de solucionarlo. ¡Ahora vamos al punto de encuentro! Dijo que nos esperaría en la intersección. ¡Adelante! Ah, y algo grande se dirige hacia allá. Oye, Marcus. Nos has llenado de mala suerte. Bien hecho. ¡Suesa madre! Cuando Marcus Fenix pide ayuda, no se anda con rodeos. ¿Tú qué? No llamas, no escribes. ¡Ey! ¿Quién te quiere, Marcus? ¿Cuánto tiempo, Cole? Sí, unos diez años. ¿Te acuerdas de James? Sí, aunque lo recuerdo algo más bajito. Al lado tuyo, todos somos bajitos, tío Cole. ¿Tío Cole? ¿Y yo qué? ¿No te hice suficientes juguetes cuando eras niño? Sí, de hecho, ya estoy cansado de tus juguetes. Gracias. ¿Sus juguetes? Kate, Del, les presento a Damon Bird, jefe de Divi Industries, cuyos robots llevan 20 horas intentando liquidarnos. Oye, no, no. ¿Te refieres a los Divi asesinos? Fue cosa de Jean, no mía. Pues todos llevan tus iniciales, ¿no? A ver si te suena familiar esto. La coalición te cree desaparecido desde hace como seis meses. Y aún así, nadie te arresta. Y más recientemente, ahí estás, en el asentamiento 5. Y como por arte de magia, aparece un transporte robot y les pide que suban. ¿Eso es cierto, papá? ¿Le pediste a este imbécil que me vigilara? Creo que la palabra que estás buscando es gracias. ¿Seguro que puedes controlar esto? Con el día que tuvimos, créeme que sí. J.D. va en Jack Jr. Y uno de ustedes va en Betty II. Volvieron. De verdad. Hasta los extrañaba de un modo enfermo y absurdo. Sé a qué te refieres. Ahí está nuestra nave. Aquí estoy, Guapura. ¿Ya listo? No me digas que tu esposa nos acompañará. Sam y yo no estamos casados. Amigobia sería más exacto. Ella insistió en venir. ¿Y me ves? ¿Pueden oírme? Sí, te oímos. Nos vemos en la presa. Ah, y Tío Bernd. Mantén el paso. ¡Wow! Aguantamos bastante bien, ¿verdad, pequeña? Sí. Nos adelantaremos para ver a qué nos enfrentamos. Sí. El único tipo que no querías que te ayudara es el único que puede ayudar. No me digas que no es irónico. Pues, ¿sabes una cosa? Sí, es irónico. ¡Ja!